Ya se alejó No sé dónde se metió Como quisiera encontrarla Su corazón Lastimé profundamente Olvidé que me amaba Hoy que te perdí Me estoy muriendo Si yo te fallé Te engañé No sabes cómo lo siento Ven, vuelve hacia mí Ya no puedo con tanto sufrimiento Un idiota fui Cómo pude hacerte daño Mientras tú me adorabas Si no has de volver Yo te deseo Que seas feliz Y que encuentres a un amor verdadero Aunque yo sin ti Me consuma de dolor y recuerdos Música Música ¡Gracias!